Porque tiene muchos meses ya con el cinturón Ha ganado peleas muy difíciles donde tenía todas las de perder Y que gane en WrestleMania sería demasiado para AJ, ¿no? Igual puede ganar Pero sería jodido que pierda AJ porque ya han peleado en Japón y perdió AJ, ¿no? Así que que Nakamura lo venza en Japón y lo venza en la WWW No sería muy bueno para el fenomenal Pero de ganar en WrestleMania Su reinado todavía seguiría vigente, ¿no? Y más largo Bueno, vamos a leer los comentarios hasta que empieza esto Saludos para Jesús, Alejandro, Mamani Juan Méndez y te empieza el combate, ¿eh? WrestleMania 34 Y así es, amigos Razor Mania 34 Ya empezó el camino rumbo a Razor Mania Y los combates ya están pactados Uno de ellos es por el título de la WWW de SmackDown Live Donde AJ está y sacaba pues de retirar su cinturón en Fastlane Y eso pues ya le da el derecho a defenderlo nuevamente Pero ya no hasta Razor Mania Enfrentándose al ganador del Royal Rambo Shinsuza Nakamura Que la entrada de Nakamura es una de las más largas Que no sé si verla Es Razor Mania Las entradas son las mejores en Razor Mania Todo es más grande en Razor Mania Así que vamos a ver la entrada de Nakamura Que será en vivo, yo creo Vamos a ver los comentarios hasta que acaba de entrar Nakamura Que me imagino será una o dos horas A ver, Eli, ¿cuándo subirás con tu novia? Dice, mañana, depende, depende, es que mañana vamos a salir Pero si no hace, si nos da tiempo para venir a mi casa y grabar Vamos a grabar Hoy día hemos estado comiendo Queríamos venir a grabar Pero nos hicimos tarde Y tenía que a su casa irse temprano Vinimos un recente a mi casa A comer nada más y luego la llevo a su casa Pero en estos días, sí, en estos días vamos a grabar Mañana espero y si no pasado ¿Cuánto le das del 1 al 10 a Fastlay? El evento estuvo regular El combate por los Estados Unidos estuvo bueno Ganó Randy Orton, no me lo esperaba Pero me gusta que gane Randy Orton Así ya tiene todos los títulos El título que le faltaba ya lo tiene Pensé que iba a ganar Bobby Estuvo buena La pelea de las Feminas no la vi Aproveché para ir al baño No a Jadar y Ganso Sino a hacer otra cosa Y demás Tampoco vi de Charlotte No la vi la pelea Me puse a chatear con mis amigos En Facebook Pero cuando empezaron los hermanos La destrucción que le hicieron a Nuevo Día Y a los Suso El evento se fue para arriba Se disparó el evento Estuvo bueno Te quedaste pegado en el evento Esperando que te vuelva a sorprender Y no lo hizo hasta la pelea de Estelar Estuvo increíble la pelea Buenos momentos Todos se lucieron EA salió del combate Porque lo estrellaron Contra la mesa de cometerista Pero llegó a tiempo Para acabar la lucha Y defender su título Combate de brazo fenomenal Que le aplicó a Kevin Gowels No me gustó Quería que gane Sammy A ver ¿Era Sammy o era Doc Zickler? De convertirse en campeón En algún momento Pero era hoy Era hoy el momento de Sammy Lamentablemente no fue Y miren ya estamos Cinco horas en vivo Y no acabó la entrada De Nakamura Asuka apareció Ahí está Ustedes me ayudan A pues Contarles que pasó En En Fastlane ¿No? Si también apareció Asuka Todos creíamos que iba a ser Asuka Versus Versus Alexita Bliss Pero no Cambiaron los planes de Asuka Y quieren pelear contra Charlotte Eso está mejor Eso está mejor Porque Asuka Versus Charlotte Es un combate Que les va a garantizar Mucha Mucha emoción Mucha calidad luchística Contra Alexa Era un combate Medio raro No pegaban la verdad Un combate de Alexa Contra Asuka Era obvio Que iba a ganar Asuka Ahora Charlotte Versus Asuka Charlotte Podría ser la única Que podía romper La racha de Asuka Y tal vez Charlotte Si sea la única Que está preparada Para Asuka Vamos a ver que ocurre Pero me gusta más Ese combate Ahora falta ver Que pasará con Alexita Contra quien peleará Y esta le trae Nakamura Usa el tráfero Veral de AJ Styles ¿Quién ganó el Estelar? Christopher ganó AJ Styles Pero estamos simulando El combate de Rostromedia Que ya está oficial Será Nakamura Versus AJ Styles Campeonato Versus Racha Dice Jumpy Bueno En teoría En teoría Si es Campeonato Versus Racha Pierde Charro El campeonato O rompe la racha De Asuka Y sigue siendo campeona Saludos para Tiziano Silva Para Mirko YouTube ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta que tengan más Sobre el evento de Fastlane? ¿Qué más pasó? No pasó mucho Estuvo bueno el evento No hubieron muchos combates Y estuvieron bien Estuvo bien Estuvo bien Solamente es un pase Para Rostromedia Está bien Me gustó el evento Le pongo un 8 Un 8 casi Acercándose a 9 Y hubiera sido un 10 Para mí Si ganaba Sammy Sage Pero está Entre 8 a 9 No estuvo malo Para nada Estuvo bueno Me gustó el combate Uno de los mejores combates Del año El combate Estelar de Fastlane Me gustó mucho ¿Te hubiera gustado ver A Sammy vs Nakamura? No me hubiera gustado Mucho ver Sammy vs Nakamura Hubiera sido una triple amenaza Sammy AJ y Nakamura Eso sí Me hubiera gustado ver Y Sammy Todavía reteniendo El título En Rostromedia Eso hubiera sido lo mejor Sammy AJ Nakamura Triple amenaza Porque tendríamos A AJ y a Nakamura Enfrentados Pero agregando Un campeón Sorpresivo Como Sammy ¿No? Que mucha gente Quiera a Sammy Lo querían siendo face Y siendo rudo También Es lo mismo Sammy Se encariña uno Mucho con Sammy Algún día Espero sea campeón pronto No ha ganado Ni un título Desde que está En el roster principal Let's got Sammy Dice Christopher Y eso es lo que pasó En Fastlane Estuvo bueno Sí Me gustó También El final Me hubiera gustado Ver campeón a Sammy O a Dobbsickler Pero creo que la gente Ya había comprado La entrada De Rosemetric 3 Para ver Nakamura vs AJ Porque ya saben Que es obviamente Garantizable Es para todo Lo que va a ganar Pero Es por eso Que estoy grabando Esta simulación Y espero Que les haya gustado Todo lo acontecido En Fastlane Yo voy a ver La repetición Del combate final Nada más Ese combate Lo quiero ver de nuevo Voy a buscar la repetición Y la voy a ver Y ahora lo que haremos Va a ser simular La pelea estelar De Rosemania No creo que sea la estelar Porque será la romana La estelar Pero este es un combate Que también voy a esperar Ver en Rosemania 34 Ahí está Nakamura vs AJ Y soy Nakamura Y voy a tratar De vencer a AJ Ok amigos Adiós